En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El 1 de abril de 1939, año de la victoria, el Generalísimo Franco. Bajo una farola se manchita una flor, Lee Marlene espera al miliciano que el amor. Al partir al frente le prometió volver a que junto a su amor, compartir los sueños de libertad que aportará la revolución. Adiós, Lee Marlene, adiós, Lee Marlene. Sobre las trincheras, en la oscuridad, y hacia el huerto inerte del amado Dedy. Cuando en la batalla muerto cayó, nadie gritó, nadie lloró. Solo una foto y la soledad acompaña su triste final. Adiós, Lee Marlene. 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 La historia nos enseña con quién hay que luchar Pues el enemigo también está detrás Robiendo los sueños de Lili Marley De transformar este mundo Adiós Lili Marley Espero volver a ver Gracias por ver el video